Y ahora todos Y ahora todos Te muero todo, este es el aire de tu carajo Por este río, te muero todo, este es el aire de tu carajo Muévate todo, muévate todo, muévate todo y levártelo Por este río, te muero todo, a este río, te muero todo Por este río, te muero todo, a este río, te muero todo El aire de tu carajo, el aire de tu carajo